Cuánto me cuesta la fama La fama casi es parecida al vino Casi es parecida al vino Cuánto me cuesta la fama La suerte lo confirmaba Refiriéndose al destino Hay que les abren la brecha Que otros pisan el camino Hoy cantando mi alegría Un verso me voy a hacer Un verso me voy a hacer Hoy cantando mi alegría Hoy cantando mi alegría Un verso me voy a hacer Un verso me voy a hacer Hoy cantando mi alegría Un sabio me dijo un día Que aunque quieras Es poder Hay algo que aunque tú quieras Tú vas a poder hacer Entre querer y poder Más vale no hacer reproche Más vale no hacer reproche Entre querer y poder Entre querer y poder Más vale no hacer reproche Más vale no hacer reproche Entre querer y poder Así suele suceder Aunque hagas tu derroche El sol siendo el astro rey No puedes salir de noche Entre querer y poder Más vale no hacer�蛇 ¿Qué es lo que se sentó? Y tú vas a poder ¡Gracias!